Arranca la comisión de investigación en el Senado sobre la financiación de los partidos políticos y lo hace con un plante de la oposición al Partido Popular. Vamos a conocer detalles. Alba Blanco, ¿qué ha pasado? Era la primera reunión de esa comisión de investigación y la oposición se ha levantado de la mesa. El Partido Popular ha hecho prevalecer su mayoría absoluta para evitar que pasen por aquí cargos y dirigentes de su partido. Dicen que es más que suficiente con la comparecencia en esa comisión de investigación en el Congreso. Sin embargo, sí han pedido que declaren aquí en el Senado más de un centenar de cargos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, lo que ha llevado a la indignación del resto de partidos.